De ahora... No, eso es la puerta de la casa. No, no hay muchos detalles tampoco de direcciones eso, pero... No, no, no. Es la casa de Laurita y Fedeval ingresando, como ven de noche, nuevamente al famoso departamento, donde empezó toda aquella vez también con la famosa capucha. Ah, sí. Así que Doman acaba de confirmar... ¿Laurita sigue en ese departamento que tiene vendido desde el año pasado? Bueno, ahí tenés la foto. Alquila. Eso lo explicarán ellos, pero evidentemente volvieron. Todo esto que ellos vienen jugando en los medios, se termina confirmando con esta foto. No digo que sean novios, que tengan la misma relación que tenían antes. Capaz te va a decir que la acompañó después de esa charla y de seguridad. Claro, le puso la llave y se fue a la casa, Fede. No, cuando te acordás que decían que comían media luna hasta la madrugada y se contaban los problemas. No, 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 no. No, 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 no. Gracias por ver el video.